Los afectados por la hipoteca joven de Canarias siguen luchando por sus derechos. Como recordarán, estos jóvenes habían firmado una hipoteca ya que era una de las condiciones para recibir una ayuda del gobierno de Canarias. Ahora el gobierno no les da la ayuda, pero ellos siguen pagando su hipoteca. Una situación para muchos insostenible. Hoy lo hemos comprobado con Isidro y Claudia. Un primero de segunda mano en la paterna con tres habitaciones. Es el piso por el que Isidro y Claudia firmaron la hipoteca joven en 2011 por 114.000 euros, confiando en que el gobierno de Canarias cumpliría su parte. 80 metros cuadrados de hipoteca y la subvención prometida no llega. Yo cuando compré la casa estaba trabajando, ahora mismo estoy en el paro. Tengo un seguro que me cubre la hipoteca, pero ese seguro se cava también. O sea, uno está ya preocupado porque aunque ahora te lo están cubriendo, todo tiene un fin. Dos años después y sin empleo, viven con electrodomésticos que no funcionan y con muebles prestados porque no pueden terminar de amueblar su casa. Es el hueco donde va a ir el ropero cuando consigamos algo de dinero. Estos jóvenes asumen los 400 euros al mes de la hipoteca, además de la cláusula suelo, la luz, el agua y un seguro de vida y de hogar obligatorio para acogerse a la subvención que no reciben. Por delante, 34 años más de hipoteca. Están dispuestos a esperar por la ayuda, pero no a renunciar a ella. Nosotros no le vamos a pedir intereses de demora al gobierno. Cosa que los bancos sí hacen con nosotros. Nosotros estamos dispuestos a decir, bueno, si a mí me correspondían dos mil euros, págame los cuando puedas, cuando haya dinero, si no es este año el que viene y si no en 2015. Pero págame lo que me tienes que pagar. Nosotros vamos a seguir reuniéndonos con quienes nos tengamos que reunir, yendo al Parlamento, a donde sea necesario y a seguir luchando por lo nuestro, siempre de forma pacífica, obviamente, pero reclamando lo que es nuestro. La última puerta que han tocado ha sido la del diputado del Común, que se ha comprometido a pedir documentación a la Consejería de Vivienda. Ya son más de 370 los miembros de la plataforma de afectados por la hipoteca Joven Canaria. Aceptan el pago a plazos, pero no el regateo con una subvención que les corresponde. Responde.